Bien, vamos ahora a nuestra entrevista del día. Tenemos al señor Janel Ferreira, experto en política internacional y con quien hemos tenido la dicha y el honor de compartir en otras oportunidades para comentar sobre diversos aspectos de la política nacional e internacional. Bienvenido y buenos días, Janel. Buenos días, buenos días. Para mí es un placer. Esta prácticamente es mi casa, así que agradecido la invitación. Señor Ferreira, nosotros al inicio del programa estábamos hablando de lo que es el problema haitiano, el problema dominico haitiano. Desde su punto de vista, ¿por qué no se aplica el reglamento que le da soporte, que le da base a la ley de migración en República Dominicana? Bueno, el por qué no se aplica es una respuesta muy conocida para todos los dominicanos. Lo que sucede es que la interpretación de la ley en la República Dominicana es por temporada, según quien esté dirigiendo la aplicación de la ley. Nosotros tenemos todo el ordenamiento jurídico para nosotros proteger nuestra sociedad en todos los niveles, medioambientalmente, a nivel de migración, a nivel de salud, a nivel de ventas, de expendio de bebidas. Lo que sucede es que la República Dominicana tiene un mal de origen y es que la interpretación y la aplicación de nuestras leyes son a según quien la tenga en la mano o cuáles son los resortes internacionales que nos permitan a nosotros entonces aplicar la ley. Sí. Nosotros amanecemos hoy con una noticia para mí muy positiva y es la nueva designación del vicealmirante Lee Ballester al frente de la Dirección General de Migración. Y a pesar de que un hombre no debe ser la persona clave para que una institución funcione, sino que la institución funcione sin importar quién esté al frente, porque lo que va es aplicar normativas. O sea, no importa que sea Janel, como que sea Lilian o que sea Don Tuto, el que esté ahí tiene que aplicar la ley. Y debe tener un plan también. Claro. Y el plan no debe ser personal, sino un plan institucional a largo plazo. Correcto. Ese es el deber ser de una sociedad que se respeta. Ahora, la República Dominicana tiene que saber hoy, todos los días de su vida, de que el crecimiento haitiano en el territorio nacional va totalmente ligado a la desaparición de la República Dominicana. O sea, son dos elementos que se contraponen entre sí. El crecimiento haitiano representa la destrucción del Estado Dominicano. Y nosotros no podemos perder la parte oriental de la isla simplemente por presiones internacionales y por traición interna en la República Dominicana. ¿Quién es el traidor? ¿O quiénes son los traidores? Yo me atrevo a decir que los traidores somos todos. Porque en cada intersección de semáforo en la República Dominicana, donde un dominicano hace un intercambio comercial con un haitiano ilegal, que por demás le llena los hospitales de niños con el agravante de que se han dado a la tarea ahora de dejar los niños incluso varados en el hospital, que no solamente que lo paren, sino que el Estado Dominicano tiene que buscar el mecanismo de criarlo, a pesar de que es un rango muy mínimo, pero está dando este caso. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer una revolución cultural. El primer mártir del pueblo haitiano se llama François Macandal. Nacé en el 1702. Desde François Macandal, Vincent Oguec, Bon Mandutti, Toussaint Louverture, Alexandre Petion, Henri Christophe, Jean-Jean de Salines, Jean-Pierre Boyer, todos tienen algo en común, que se rigen por el pacto de Boudou y de las cosas oscuras. Es correcto. Y nosotros tenemos una cultura. Yo no estoy aplicando de que eso sea malo. Esos son sus problemas. Pero a nosotros, con nuestra creencia judeocristiana del Dios trino, no ha ido mejor. Y no ha ido mejor porque si nosotros hoy tenemos zona boscosa, una población medianamente ordenada, hospitales, colegios, universidades, edificios, si nosotros tenemos aeropuertos, turismo, se debe a un plan. Los haitianos hoy no tienen nada. Y cuando Haití logra su independencia, el primero de enero de 1804, estaba en mejor condición Haití que la República Dominicana en el 1844. Era una pauta en la región. Por mucho. ¿Por qué ellos, que lograron su independencia 40 años antes que nosotros, hoy son más pobres? Precisamente por el origen. Porque los haitianos están conectados al génesis del pasado. Por eso en el 2022 vimos como los haitianos en una discusión geopolítica de diplomacia enterraron un gallo vivo frente al canal para discutir un tema de tratados. O sea, es una aprobación primitiva, salvaje, y una población que está perdida en el tiempo. La gran fortaleza de Haití se ha convertido en su principal debilidad. ¿Cuál? Su hilo cultural. Y nosotros, de este lado, tenemos una desgracia. Nuestra juventud está en Dembow, Moeca Dams, lavado de activos, social y té. Y como nunca antes, nosotros nos parecemos mucho a la España boba del 1809 a 1821, donde precisamente los haitianos penetraron en el 1822. Escúchame, pero esa actitud que tú describes de la juventud dominicana o de una parte de la juventud dominicana, ¿no estaría siendo alimentada desde las más altas instancias? Bueno, la respuesta, el por qué la juventud dominicana no lee a Duarte, no se sabe el himno, no conoce el ideario de Duarte, es una respuesta muy amplia. Sí. Yo pienso que eso obedece a una construcción de una reingeniería porque para mí hasta la muerte de Jovenel Moïse está armada con todo este plan. Nosotros estamos en la etapa de la normalización de la invasión haitiana. Por suerte que todavía existen voces, como quizás la de ustedes, que les preocupa el tema porque nosotros no somos anti-haitianos. No. Nosotros debemos ser anti-haitianos porque si ellos siguen creciendo en el territorio, nosotros vamos a desaparecer. La creación del fenotipo de los dominicanos, nosotros no tenemos problemas con el color negro. En cada familia que hay un blanco y un negro. Claro, claro que sí. Nuestra diferencia con Haití es cultural, social, étnica, de costumbres. Y no es racial para que no se vayan a interpretar. Pero no tiene que ver nada con eso. Es que a mí me gusta creer en Dios, en Jesús, por ejemplo, en la Biblia. Los haitianos no creen en eso, los haitianos creen en los cuatro elementos, fuego, agua, tierra y aire. Para los haitianos, Jesús es un falsante. Y reitero, no es que seamos fanáticos religiosos, es que nosotros somos herencia judio-cristiana. Y la mayoría de los países que colonizan América, Portugal, Inglaterra, España, los Países Bajos, son herencia judio-cristiana. Sí. Y tenemos algo en común. Celebramos Navidad, celebramos Día de Reyes, celebramos Semana Santa. Los haitianos no conocen nada de eso. Los haitianos que han incluido en el territorio nacional, con el fomento expansivo de las iglesias cristianas, por ejemplo, pero aquí hay cientos de iglesias evangélicas dirigidas por los haitianos, que se han convertido realmente, pero no dejan su cultura, salen de la iglesia para el pacto del Gagay, del Vudú. No la dejan la cultura. ¿Por qué razón en algunos mercados fronterizos algunos compradores haitianos prefieren comprarle al carnicero en grandes cantidades la carne manía y no el pollo fresco? Porque eso viene de la sabana africana, eso está conectado al génesis. Claro. Los haitianos prefieren una carne manía en descomposición, porque repito, y no quiero entrar aquí en una clase de antropología, porque está ligado a la sabana africana. Valida su instinto. Claro, su instinto natural, donde en la sabana era tan difícil conseguir carne que conseguían carroñas de animales salvajes. Entonces nosotros, la democracia, porque Rafael Leonidas Trujillo, cuando hace el tratado del 29, el presidente Horacio Vázquez y Luis Borno, Trujillo hace un tratado en el 1936, que fue un acuerdo, prácticamente un referendo, donde a los haitianos precisamente se les deja 6.500 kilómetros cuadrados de la República Dominicana, donde está Juana Méndez, San Rafael de la Angostura, San Miguel de la Atalaya, hincha, y una parte de Capotillo. ¿Por qué se la dejamos? Por la ocupación pacífica y una política de expansión de Haití, la misma política que tiene hoy. Ahora habría que dejarle el país. Una pregunta interesante con el planteamiento de la revolución cultural. Esa revolución, ¿en qué línea tú entiendes que debe darse? Porque en República Dominicana tenemos una presión internacional que es un poco complicada porque el gobierno la articula a la sociedad y la sociedad entre en una espiral del silencio. Entonces, ¿en qué sentido se puede hacer una revolución cultural mirando hacia dónde o cómo? ¿Cómo se articularía eso? La primera fase de cualquier revolución en el mundo, sobre todo cultural, es la educación. Mira, yo le digo a la gente, lean, por lo menos lean el himno nacional. El himno nacional da toda la respuesta a los problemas de la República. El himno, solamente el himno nacional dice ¿de quién nos separamos? ¿de quiénes jamás volvemos a ser oprimidos? ¿y cuál es la respuesta de la sociedad? Nosotros tenemos que abrazar los símbolos patrios. Los dominicanos deben de dejar de hacer intercambios comerciales con los haitianos en las calles, en las torres. Ya es normal, en las torres de la gran ciudad, de que el que cuida la torre es un haitiano. Pero el haitiano tiene una mujer con ocho hijos mientras la dominicana quiere parir uno y dos. Los haitianos se están reproduciendo ochocientas por ciento más veces que los dominicanos. Y en un laxo de menos de diez años, no es que yo lo diga, es que el resultado está ahí. Habremos perdido la República. No, porque además es una cuestión lógica. Claro. O sea, no es difícil verlo. En un hospital de Santiago, en René Clan, Viuda Guzmán, en dos días, hace aproximadamente veinte días, nacieron cuarenta niños haitianos y ocho dominicanos. En un día. O sea, cinco veces. Nacieron cuarenta haitianos y ocho dominicanos. Entonces, ya se ha puesto normal que cuando usted ve un motorizado en las calles sea un haitiano. Reitero, yo guardo la esperanza porque la política dominicana diplomática es una diplomacia diferida. Y me refiero a diferida porque nosotros tenemos una diplomacia de bloque. Hay que hay cosas que suceden que nadie se pregunta por qué suceden. Pero suceden. Yo creo que la gran salida y el gran aliento y el gran respiro que la sociedad dominicana tendrá a partir del 5 de noviembre con la posible elección de Donald Trump será muy importante para nuestro territorio. ¿Y tú crees que ganará Trump? Es inminente que ganará Trump. Solamente la bala impedía su retorno. A tal punto que cuando el presidente de Ucrania, Zelensky, va a Estados Unidos ahora a la cumbre, hace una cita y los medios no la reconocieron, una cita personal en las oficinas de Donald Trump. ¿Por qué a Zelensky va donde Trump? Porque a Zelensky le interesa que Trump no aplique la tesis de frenar la guerra de Rusia y Ucrania reduciéndolos el apoyo a la ciudad. Como Reino Unido. Pero es inminente el retorno de Trump y yo pienso que con el retorno de Trump, que parece mentira, a la República Dominicana le ha ido mucho mejor con los republicanos que con los demócratas. Y yo diría no solamente a la República Dominicana sino al resto del mundo también. Solamente tú tienes que ver que en su política internacional Trump, por ejemplo, durante el gobierno de Trump se redujeron las guerras a la más mínima expresión. No, no hubo conflictos internacionales amparados en una guerra diferida y la tasa de desempleo más baja en los últimos 100 años en Estados Unidos es precisamente bajo la gestión de Trump. por eso los norteamericanos de cada 17 tienen la intención de elegir a Trump porque realmente es un tema pragmático. Trump no se involucró en guerra. Trump redujo la tasa de desempleo más baja en 100 años y Donald Trump a pesar de ser excéntrico en el resultado de los hechos fue bien lo fácil. Y tú evalúas el gobierno de Biden con el de Trump. Es como evaluar a Dubai con Haití. Bueno. Bueno, Janel, muchas gracias por tu participación. como siempre nos faltó tiempo para seguir escuchando tus atinadas opiniones en torno a temas de crucial interés para nosotros. Pero seguiremos en otra oportunidad. Gracias por participar en nuestro programa. Gracias.